Esta es una historia un poquito diferente a la demás. Es escrita por Carla Andrew. Es una historia de Candy y de Albert. Chicas, esto es un fic pequeñito para esta época. Ya saben, no es de terror, pero es alusivo a la época de Halloween. Bueno, se suponía que tenía que yo traerla en Halloween, pero hace poquito fue que concordé con Carla y... Hola señorita Carla, hola señora Carla, hola dama Carla. Entonces, ella ya me dio el permiso y toda la cosa. Hubo francachela y comilona. Entonces, ella dejó dos historias. Dejó Entre el cielo y el infierno y La chica de la carretera. La chica de la carretera... Ah, es un ficortito. Vea pues, es una adaptación de una leyenda urbana de mi estado. Que se ha extendido a lo largo de mi país. Solo es un capítulo, acompáñame a ver esta pequeña historia de mis rubios consentidos. Bueno, listo. Queda pendiente La muchacha de la carretera. Es una historia cortita. Escrita también por Carla Andrew. Tenía muchas historias más. Yo le voy a contar aquí antes de iniciar, ¿vale? Ella tenía muchas historias más, pero le pasaron cositas feitas en el canimundo. Tenía muchas seguidoras y... Pues también la empezaron a atacar de alguna u otra manera. No voy a decir nada más porque pues ella merece que... Todo quede bajo perfil. Pero me parece muy triste que una escritora... O muchas escritoras... No puedan continuar lo que aman. Porque se sienten atacadas. Voy a hacer un video en estos días... Invitándolas a que resurjan todas nuevamente. Y sin miedo a expresarse. Porque esto es una comunidad muy bonita. No solamente hay que quedarse con lo malo. Hay que quedarse con lo bueno. Con lo bonito. En mi canal hay gente muy poquita. Pero son gente hermosa. Se los garantizo. Usted que me está escuchando... Usted es una persona maravillosa. Se lo garantizo. Hay canales que están ahorita con gran cantidad de gente. Pero bueno, entre esa gente el 10% son puras culebras venenosas. Alacranes, ponzoñosos. Pero en mi canal es solamente gente hermosa. Yo me quedé con lo justo y necesario. Somos los que somos, muchachos. Chicas y chicas. Dios me las bendiga. Y ahora sí, sin más dilación. Una historia escrito con el permiso de Carla. Es cortita, ¿vale? Tenía muchas más. Pero en esta ocasión haremos esta. Porque las otras... Será muy difícil convencerla para que me las suelte. Tendrían ustedes que de pronto interceptarla o algo comentarle. O si no, yo le pregunto nuevamente a ver si de pronto me las presta. Tiene más. Eso es un pequeño fic para esta época de Halloween. Pero bueno, no estamos en Halloween. Ya saben que estamos en diciembre. Pero igual esto se escucha en todo el año. Y bueno, a disfrutar se ha dicho. La historia se llama Entre el cielo y el infierno. Fantasía de romance, capítulo 7. Fanfiction. Ya saben que esta es una historia entre Candy y Albert. Carla es una fan de Albert. Ella es albertiana. O Alberta, como le llamen. Entre el cielo y el infierno. Era así una vez. Ay, no puedo iniciar así esta historia. Lo único que puedo decir es que cuando el amor es verdadero, puede ser el arma más fuerte para pasar cualquier prueba. William Albert Rundrie era un ángel de tercera generación. ¿Qué significa de tercera generación? Aquellos próximos a recibir sus alas. Ya que habían sido humanos en la tierra, pero ya habían sido regresados varias veces a cumplir misiones. Pero esta vez era su última misión antes de obtener sus alas. El arcángel Gabriel estaba contento ya que su discípulo había aprendido bien las reglas para poder estar con los humanos, no ser visto, pasar desapercibido, no usar poderes en frente de ellos, ayudarlos pero sin que se den cuenta. El arcángel Gabriel dijo, Williams, esta será tu prueba de fuego. ¿Estás seguro de poder realizarla? Williams, estoy totalmente preparado para eso. Sé que será difícil, mas no imposible. Le habían encomendado cuidar de un alma pura en la tierra. Ni siquiera él sabía quién sería esa alma. Solo sabía que era de una mujer a la que debía proteger pasar a lo que pasara. Que era muy especial y que no estaba corrompida. Que debía cuidar mucho esa parte. Pero lo de William no sabía esa prueba. De por medio una estadía en el cielo. Así como poder obtener sus alas. No sabían ni el por qué. Lo habían dado el trabajo tan inusual. Ni siquiera a un futuro arcángel le habían asignado una prueba como esta. Pero Gabriel estaba seguro que podría ser ya mandado como un importante hombre de negocios. El cual se dedicaría a ser filántropo. Ayudaría a la gente por medio de su empresa. De hecho, hasta eso era raro. Por lo general eran enviados para sentir la pobreza, la enfermedad, el hambre. Ya que eran pruebas muy difíciles de superar. Pero a él. Él fue designado a otro estatus. No sabían por qué las órdenes venían de arriba. El papeleo estaba en el cielo dándole su expediente para poder ser lanzado a la tierra. Tendría bajar a la tierra y encontrar esa alma de la que tanto le hablaban. Pero ¿dónde la encontraría? ¿Cuál sería su aspecto? ¿Qué edad tendría? Eso no estaba en el expediente. Eso solo intuitivamente lo sabía cuando la encontrase. En el infierno ya se vivía una disputa. Lucifer, ángel caído. Más importante de la maldad pura. El rey de los infiernos. El más temido por todos. Tenía una fuerte pelea con Sara, su concovina. Pero ¿hasta cuándo piensas tener a tu hija en esa burbuja rosita? ¿Cómo es hija de la fulana esa? No la quieres ni tocar, pero a mis hijos, desde la adolescencia, ya los había mandado al mundo. El señor de los infiernos, cada vez que se tomaba las molestias de venir al mundo, era para provocar una catástrofe. Ya sea una guerra mundial, un terremoto, lo último del tsunami, después de una pelea por días con Sara. Realmente estaba furioso con ella. Pero igual también venía a saborear los placeres de la vida en su visita. Se encontró una mujer de la cual se enamoró perdidamente, aunque por loco que parezca, también puede sentir algo de amor. Por lo que Dios se los otorgó. Aunque no le gusta usarlo, lo tiene. Pero cuando encontró a esa mujer, le gustó su alma. Esa alma, que rara vez se encuentra, se enamoró perdidamente de ella, pero al morir, como era un alma buena, no pudo irse con él al infierno. Se tuvo que ir al cielo, pero de esa relación tuvieron una hija llamada Candy. Para él, su hija era lo más hermoso que su amada le pudo dejar. Como era mitad humana y mitad demonio, no pudo quedarse en su ciudad, pero siempre lo cuidó de no corromper su alma. Ya que no quería que fuera como sus demás hijos, que si eran demonios de la peor calaña, algunos de la tercera o cuarta generación, que eran los peores. Sara tenía dos hijos, Elisa y Neil. Ellos soñaban en cabeza de la tercera guerra mundial, empezada por una pandemia o alguna enfermedad incurable. Pero su madre siempre los detenía, les daba trabajo de otro tipo, que para ellos era como una humillación. De hecho, odiaban a Candy, ya que era la luz de los ojos y sabían que si algo enfurecía a su padre era que la molestaran. Siempre le hacían cosas, al grado que habían tramado casarla con un demonio de sexta generación, de los que ni el señor de los infiernos hacía caso. En eso también estaba inmiscuida Sara, ya que no lo soportaba porque le recordaba que su amado se había perdido varios años en el mundo. Al llegar con una niña, dedujo que lo que había estado haciendo, aunque le tocó ayudar a criarla, él siempre supervisaba su cuidado. Eso le daba rabia, ya que con sus hijos jamás fue así, sino que los trató como cualquier cosa. Ni siquiera le alegró el saber que iba a tener más hijos, solo le dijo, otros más a la lista. De hecho, creo que un pequeño mundo, tipo parecido a un paraíso solo para ella, en donde a veces hasta podía visitarla a su madre. Pero esas visitas solo eran esporádicas conforme fue creciendo, las visitas eran cada vez más alejadas. De hecho, ya en los últimos años que ya no había podido visitarla, Sara se había encargado de negarle la entrada, ya que cada vez que bajaba el señor de los infiernos se ponía muy feliz con su visita. Y Sara siempre hacía sus rabietas, pero se las había ingeniado para que ya era hora de que no entrara y de sacar a Candy de su pequeño paraíso. ¿Quién era ella para disfrutar de sus privilegios? Ya hasta había planeado algo con Samael. Samael. Él no estaba de acuerdo en la forma en la que gobernaba el mundo. Quería que hubiera más catástrofes, más enfermedades, hambre y definitivo, ya la extinción de los humanos. Samael quería apoderarse del infierno para hacer todo lo que le venía a la mente. Él quería un infierno total en la tierra, pero cada vez que se lo proponía, el señor de los infiernos, ese le decía... Aún no, no es el momento. Ya que si lo hacemos, estamos en contra de los designios ya hechos. Yo también recibo órdenes, así que no puedo hacer eso así. Nada más. Hay que esperar. Esas palabras para Samael eran lo peor, ya que siempre eran puras negativas. Ya hasta tenía una silla para ese gran día. Pero solo no llegaba, tenían planeado armar una revolución. Querían revolcar al señor de los infiernos y así poder iniciar con ellos el fin del mundo. Y quedaría como nuevo señor. Samael, desde que vio a Candy, se enamoró de ella. Solo que no estaba a su alcance y se la pidió varias veces al señor de los infiernos. Pero él se había negado rotundamente a entregársela, ya que para su hija él quería algo más que a un demonio que la iba a atormentar por la eternidad. Para eso ya tenía bastante con Sara. Sara, por el contrario, quería casar a Elisa con Samael. Él, si él lograba revocar al señor de los infiernos, su hija quedaría como su reina. ¿Qué más podría querer para su preciosa hija, endemoniadamente guapa y voluptuosa, con su cabello rojo como el fuego, labios carnosos y piernas de infarto? Solo que Samael no se sentía atraído por ella. Él quería una linda rubia que parecía un ángel. Su alma pura era de lo que a él más le gustaba. Ansiaba mucho poder romperla y hacerla suya, sobre todo hacerla sufrir. Eso haría que el señor de los infiernos se doblegara ante él. Sara tenía discusiones muy fuertes con su amado. Dijiste que este año soltaría a Candy de su paraíso para mandarla al mundo a cumplir su primera tarea. La verdad, no sé qué esperas. Bueno, ¿qué te digo? Aún no está preparada. Deja que pase más tiempo. ¿Más tiempo? Llevas años diciendo lo mismo de seguir así, vas a perder el respeto de los demonios. Calla, mujer. Me tienes harto. De verdad, yo sé cuándo la voy a mandar. Solo espero un tiempo razonable y aún es una niña. ¿Pero qué niña? Va a... Va a ser si ya pasa los veinte. ¿Qué piensas en él así por toda la eternidad? Realmente eres patético. Por lo menos comprometela con algún demonio de primera generación. A callar. Yo sé lo que hago. Tú no me vas a venir a decir qué hacer con mi hija. Recuerda quién soy, aunque te duela. Es mi hija la que más quiero. A la que dedico el poco amor que me queda. El señor de los infiernos ya no sabía qué hacer. Cada vez más se veía presionado. Era verdad. Si seguía teniendo a su hija en ese mundo, perdería credibilidad de un ser maligno. Maligno. Pero qué hacer. Debía hablar con alguien que... Sí lo pude entender. Dirigiéndose a un terreno neutral. Vaya. Tiene más de un milenio sin verte. ¿A qué debo tu visita? Debe ser algo muy delicado para mí, si acudas a mí. Si es delicado, no voy a negar más. ¿Qué nada se trata de mi hija? Debes saberlo. Si estoy entendiendo, ¿qué te puedo decir? La recibirá con los brazos abiertos si tú quieres, pero sabes que no la volverás a ver. Lo sé. Es por eso que... Acudo a ti por una solución. No sé qué hacer. Cada día me veo más presionado. Mi mujer me ataca. Me están saliendo de control. Todo lo que he trabajado. Bueno. ¿Qué te digo? Es el precio a pagar por ser un rey. Tú lo sabes. Y yo lo sé. Pero vamos. Anímate. Eso se acaba hasta que se acaba. Te voy a ayudar. Manda a tu hija al mundo con la intención de que se corrompa. Pero eso es lo que no he querido hacer precisamente por ese motivo. El que su alma sea corrompida. Tú me pides hacerlo. Me quieres ayudar a perjudicar. Te dije que te voy a ayudar, pero al infierno no puedo mandar a mis ángeles. Eso deberá ser en la tierra. Voy a asignar un ángel para que acude y proteja. Solo mándala. De lo demás me encargo yo. Pero es mi hija. ¿Estás seguro que estará bien? Confía en mí. Siempre pido lo mismo. No tengo de otra más que confiar en ti. Está bien. Mi hija irá al mundo de los humanos, pero con todas las comodidades que puede tener una humana. Que te digo, eso me la haces más difícil. Pero está bien. Sé que la quieres y es tu forma de protegerla. Solo manté la raya de tus hijos. Sabes a cuáles me refiero. Está bien. Lo arreglaré. De eso yo me encargo. Ah, y otra cosa. Te olvidarás por un tiempo de la Tercera Guerra Mundial. No lo sabía. No puedo decir nada. Si no hay nada, cambió. El pacto estaba sellado. Un ser superior lo ayuda a mantener a su hija a salvo del infierno, aunque parezca loco. Eso no lo quería para su hija, ya que le amaba. Aunque cada use risa la amaba por ser fruto de ese amor, que pocas veces podría disfrutar. El señor de los infiernos bajó a su mundo e iba pensativo y preocupado, pero sabía que tenía que hacerlo. Su hija mayor Elisa estaba en el camino. Padre, pero qué cara tienes. Nunca te he visto así. Hoy no, Elisa. Hoy no. Realmente traigo algo en la cabeza y no quiero problemas con tu madre. Pero ya sabes que no te puedo ayudar a lo que necesites. No creo que puedas. Tú la odias, lo sé. Así que no me puedes ayudar. Te refieres a Candy, padre. No la odio. Una cosa es que haga todo de... Todo lo que mamá diga. Y otra que la odie. Vamos, dime, ¿qué puedo hacer por ti? Elisa, si haces esto bien, te subo de categoría. ¿De verdad, padre? Sí. Tú solo dime qué hacer y yo te apoyo en todo. Sin que se dé cuenta tu madre, tendrás que ir al mundo de los humanos y cuidar de tu hermana. Tendrás que ir al mundo de los humanos y cuidar a tu hermana, guiarla en ese mundo extraño para ella. Pero si me traicionas, te quito parte, demonio, y te arrojo al mundo para que deambules como vagabunda. Nunca te traicionaré, padre. Si lo que tengo que hacer, pierde cuidado, que yo la cuidaré. Solo dile a mi madre que fui al mundo a hacer un pedido tuyo. Que no sabes cuándo me voy a tardar. Y sácala de mi radar para que no interfiera. De eso me encargo yo. Voy a dar trabajo. Para que te dejen en paz. Ahora que le tocaba al Señor de los Infiernos era hablar con su hija. Cadi estaba en su pequeño mundo feliz cortando flores para adornar su lugar. Cuando llegó su padre, no era raro para ella verlo ahí. Ya que desde que su madre dejó de bajar a visitarla, su padre iba más seguido. Hija, tengo que hablar contigo. Necesito que vayas a un lugar al cual ya es tiempo que conozcas. Padre, ir al mundo así es mi sueño más adorado. Por fin lo voy a conocer. Hija. Tendrás una tarea que hacer en ese mundo. Deberás encontrar un alma pura para que la corrompas y traerla aquí, al infierno, como tributo a mí. Padre, ¿cómo encontraré esa alma? Lo sabrás cuando la veas. Necesito que traigas. Cueste lo que cueste. Está bien. Lo haré. Candy estaba muy feliz de que su padre por fin le estaba dando un poco de su confianza. No sabía que ella la tenía apartada de este mundo, ni porque nunca le había mandado al mundo de los humanos. Simplemente estaba ajena a todo eso. Sabía por Sara que ella era especial para su padre, pero no sabía el por qué. Si sentía el rechazo de su madrastra y de sus hermanos alimentados por esta. Pero, ¿qué podía hacer si la verdad ella quería ser como ellos? ¿Qué distinto hubiera sido si su madre fuera Sara? Tal vez su vida fuera diferente y no estuviera aislada como la habían tenido por años. En el mundo ya William estaba tomando su lugar en lo que iba a hacer su empresa. En donde él se desarrollaría para encontrar esa alma pura. De hecho, viajaba a lugares donde la gente estaba necesitada para ver si encontraba ahí. Pero él no sabía dónde podía estar. Su empresa era de índole farmacéutica. Se dedicaba a producir medicamentos para enfermos del cáncer, vacunas, diabéticos, etc. Su venta y todo lo que conformaba iba a parar a personas que padecían uno de estos males, como los niños en Somalia, en África, que morían de hambre. Sus contribuciones y toda clase de recursos que podía obtener iban a parar a estas causas sociales. Ya llegaba el mundo en un labor Lamborghini. Color rojo en las placas decía. ¡Demonio! Elisa con su traje color rojo totalmente, pintándole los labios antes de bajar, presentándose a un edificio de lujo. Bien, este es el lugar. Preferiría más comodidad, pero con esto está bien. Acomodando sus cosas para vivir en un lugar ahí. Ay, hermanita, más te vale. Que no me saques las canas verdes. Poder cuidarte en este mundo va a ser tarea difícil. Más si sale tu parte demonio aquí. ¿Qué es lo más seguro que pase? No sé. ¿Qué tiene mi padre en la cabeza? Pero, en fin, si lo logro, seré un demonio consagrado. Bien. ¿Por dónde empezaremos así? ¿Cuál empresa nos dedicaremos? Prendiendo su laptop. Para averiguar qué es lo más demoníaco a lo que debían darle una fachada. Claro. Los cosméticos, eso es. Y un poco a lo farmacéutico. Drogas y más drogas, eso es. Mi hermana será la subgerente y yo la presidenta. Eso me gusta. Así papá sabrá que la cuido. Candy, ella llevada al mundo por su hermano Neil. Vamos, hermanita. Es difícil al principio porque duele. Pero después acostumbras a toda la inmundicia del mundo. Y mira que hay mucha. Neil, solo tienes que llevar a tu hermana al mundo y te regresas. Te estaré vigilando. Sí, padre. Estoy dando clases. A mi hermanita de cómo es el mundo. No lo hagas. Ella sola deberá experimentar el mundo como realmente es. Candy llegaba al edificio donde le dijeron que iba a vivir. Ya Elisa le estaba esperando. Hermanita. Sé bienvenida. Sé bienvenida en este mundo es vuestro. Podrás desarrollar tu parte, demonio. Aquí solo tendrás que ajustarte un poco. Pero vamos, esta es tu habitación. Te dejé la mejor con la mejor vista. Anda. Pasa. De hecho, Candy no sabía que a qué se debía tanta amabilidad de su parte, pero confiaba en que su padre le había enviado con ella por algo. Sabes que, Candy, debemos ir de compras con esa vestimenta. No vas a seguir conmigo. Tengo planes para ti, hermanita. Anda. Vamos saliendo del departamento para ir a una tienda exclusiva de ropa. Sacando una tarjeta dorada, vamos a comprar todo lo que necesite esa señorita, apuntando a Candy. Sus compras fueron desde ropa deportiva hasta la ropa interior. Elisa aseguró que la ropa fuera era de encaje. Muy, muy, pero muy pequeña. Quería que saliera del caparazón en la que estaba metida. Lo primero que vamos a hacer después de esto es que te vas a meter toda la internet en la cabeza. Y te preparas para lo que vas a hacer. Deberás tener toda la información sobre cómo hacer química, cosmética, aparte de que debes estudiar administración de empresas. En fin, hermanita, empieza ahí, en esta laptop. Unas dos horas después ya Candy estaba más que preparada. De conocimientos. Listo. Ya sé todo lo que tengo que saber. ¿Qué más? Bueno, ahora a cambiarse. Hay que ir a un lugar urgente. Que te deshaga de un problemita que tienes. ¿Cuál? ¿Tengo algo grave? Bueno, pero si es un problema deberás perder la virginidad. ¿La virginidad? ¿La virginidad? Ah, eso no es ningún problema. ¿Cómo que ya no eres virgen? No que es malo. No, bueno, pero... No que estabas en el paraíso que diseñó papá para que nadie se te acercara. Candy, padre lo sabe. Candy tragó en seco. ¿Cómo se supone, no que él lo sabe todo? En teoría, pero ¿quién se atrevió? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, es que te acuerdas de aquel modelo de primera generación, ese guapo que llegó antes del tsunami. ¿Cómo olvidarlo? Si estaba rebue... Con ese. Qué bárbaro, si todas queríamos con él. No sé cómo pudiste. Ay, hermanita, ¿qué quieres? ¿Mi mitad demonio? Me pide que transgreda las reglas, así que ya estoy aquí. De buscar esa alma para corromperla. No, pues ya vi que no me va a costar ni un trabajo cuidarte. Anda, vamos por unos tragos. A pesar de que el demonio de Candy que llevaba adentro a veces influía en ella, su mitad de Manuel le hacía ser buena, aunque no quería, y esa era la parte que no querían que se corrompiera, aunque Candy no ponía mucho de su parte. Eh, hermanita, lo que pasa, lo que, lo que pasa. Al siguiente día, William, ya estaba en su oficina. Viéndolo del presupuesto para enviar un avión para África con medicinas, su cuidador George, aparte de ser su mano derecha en el terreno humano, también lo era en el celestial. Debía cuidar que ningún demonio se le acercara, ya que eso podía afectar para recibir sus alas. Cuando de repente llegó un demonio que percibieron a kilómetros entrando hasta el edificio y subieron hasta la oficina de presidencia, parando toda actividad, haciendo que los presentes se quedaran inmóviles entrando sin avisar a la oficina. Elisa, hola William, gusto verte, ¿nos permites dirigirnos a George? Bueno, ¿cómo así? Eh, hola William, mucho gusto. ¿Nos permites? Necesito hablar con este cuasi-ángel en privado, le dijo a George. George Johnson, Dios mío, de Johnson & Johnson. Está bien, George. No te preocupes, estaré bien. Saliendo de la oficina estaré cerca por si me necesitas. ¿Qué quieres, Elisa? Bueno, te sentí y vine a saber qué hacen por aquí. ¿Cuál es su nuevo plan? ¿Por qué deben tener uno? Aparte de saludarte guapo, bajándose la blusa de cierre que trae dejando su escote casi descubierto, anda, ¿no quieres tocar? William se acerca y toma el pequeño cierre y le va jamás mirándola a los ojos. No, volviéndola a subir. Tú te lo pierdes, muchos desearían la oportunidad que yo te doy, pero en fin, bueno, a lo que vine. No quiero que te cruces en mi camino, te lo advierto, tengo, vengo en una misión súper importante, así que aléjese de mí. Lo mismo digo, no te atrevieses en nada de lo que digamos, si me permites estoy ocupado. Ya, ya me voy, no necesitan correrme. Ya en el antro Elisa estaba con un chico guapo, decidida a llevarlo al departamento para fornicar con él, que hasta se olvidó de Candy. Esa simplemente se sintió fuera de lugar. La música, el ambiente y todo lo que estaba haciendo ahí. Era asediada y decidió mejor salir, observar al mundo por cuenta propia. Elisa se había llevado el coche así, que caminó hasta el departamento. En el camino iba muy pensativa donde podría encontrar esa alma pura, para corromperla y llevarla de tributo a su padre, donde, cruzando por la calle, sin fijarse que un auto venía muy rápido cuando alcanzó a ver las luces y estaba muy cerca, el golpe era inminente. En ese preciso momento sintió unas fuertes manos en la cintura gritando, ¡Cuidado! Solo cerró los ojos cayendo al pasto. Del otro lado de la calle, pero cuando cayó hasta ese punto, solo atinó a decir, hola. Hola, eres tú, mirando sus penetrantes ojos azules. Así que eres tú, mirando sus ojos verdes. Eres Candy. Tú eres Albert. Tú eres Albert.